Con la imposición de estas togas, los nueve jueces y dos conjueces que ganaron el concurso de méritos y oposición desarrollado por el Consejo de la Judicatura asumen la responsabilidad de ser la cara visible de la justicia en la Corte Nacional. Los magistrados titulares integran cuatro de las seis salas especializadas, luego de un proceso que tardó alrededor de siete meses. Que nos encontremos aquí producto de sus esfuerzos, dedicación y probidad, pero por sobre todo fruto de su valentía y decisión para conocer y resolver causas de trascendental importancia para el país. Este fue el primer proceso de selección que se dio de acuerdo a la especialidad. Quienes lo desarrollaron aplauden que en medio de la pandemia se le haya podido otorgar al país juristas calificados comprometidos con la justicia. Señores jueces, pedimos a ustedes en nombre de la sociedad ecuatoriana que con sabiduría busquen su mejor representación, que no haya impunidad en el Ecuador para los corruptos. Allí comienza quizás su tarea más difícil, construir la legitimidad en el ejercicio del cargo, avalado por sus conocimientos, probidad e integridad. Con un número reducido de ganadores, siete cupos o restantes en la Corte Nacional de Justicia continuarán ocupados por conjueces temporales. Por ello, el Consejo de la Judicatura pula detalles para convocar a un nuevo proceso. Estamos esperando certificación presupuestaria, así como un ajuste que hay que hacer al reglamento porque hay que incorporar las reformas expedidas y promulgadas en diciembre. Mientras tanto, con quince jueces titulares de los veintiún cargos existentes, el viernes con el cuórum requerido, los magistrados votarán para elegir a su próximo presidente. Quien sea elegido requerirá un mínimo de doce votos. En Quito, Daniela Valencia, veinticuatro horas.